espera antes de empezar el vídeo te invito a que apretes el botón de suscribirse y después activar la campanita ahora sí vamos con el vídeo y hola todos los encontré muy bien yo soy m08 y bueno les quiero decir les quiero decir si yo llego a los 400 suscriptores antes de yo a los 400 suscriptores para mañana hago un directo a un torneo de kill el martes en directo torneo de kill para que el torneo de kill para que usted bueno y que sin y que en qué vas a participar vas a participar en ser moderador gente torneo de kill el martes 7 de la mañana 7 7 canal llega a los 400 suscriptores faltan 9 suscriptores ya llegamos a los 400 a veces llegamos todos los que están participando pero esperen esperen porque si fue bueno yo les voy a decir los pasos ahora ya estoy diciendo los pasos los pasos son su que es a mi canal activa la campanita y ir a ir al directo del martes 7 de la mañana 7 de la mañana ahora argentina sé que ahora sería en su país como no sé siempre a la mañana y bueno el que hace más 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 kill gana y se hace modador del canal el martes gente mate modador del canal no tengo que hacer suscríbete a mi canal y lo que hubiera y no no hace nada feliz esto porque sólo voy anotando en un papelito quien va siendo más quito que jugaron y bueno nunca lo único malo que pueden jugar una vez sola no más juegan dos veces están descalificados descalificado por completo no pueden jugar y tengo por en otro coso en otro directo que voy a hacer ven a jugar así tengo que hacer este canal de iniciar a los 400 suscriptores para mañana mañana lunes estamos domingo mañana el lunes de iniciar este canal los 400 suscriptores o no hay o no hay torneo de kill para que ustedes hagan modador modador del canal gente modador del canal así que bueno era decirle eso más y les quiero decir quiero decir que el torneo el aparte de ser modador el que gana el aparte de ser modador le mando solicitud a él así somos amigos en free file y jugamos la vez que él quiera y bueno es eso la vez que él quiera jugamos me manda más la vez que quiera no la vez que yo esté conectado no me envía cosas de invitación y yo juego con él y si no puedo jugar porque no estoy conectado así que bueno estoy conectado pero salgo el juego con el botón de este no me acuerdo lo llama no me acuerdo y bueno era para decirle eso gente lo más para que haga torneo de kill para hacer algo para hacer algo y bueno gente nos vemos en un próximo directo o vídeo directo porque o capaz que suba un videito mañana o martes o miércoles voy a hacer el directo así que bueno bueno gente nos vemos en un próximo vídeo no se vayan a enojar gente que no soy porque no se nos fueron modadores esas cosas no se lo no se enojen gente porque va a haber más torneo de kill para ser modador y también sorteos y también para ganar cosas y esas cosas también va a haber y va a haber modador y esas cosas y bueno esas cosas nomás no se enojen por favor que van a ser modadores ustedes también pero tienen que jugar muy bien así que entrenen entren hasta pasado mañana y bueno gente nos vemos en un próximo directo bye bye no se enojen